Miami se prepara para la llegada de Trump a un juzgado federal. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es martes 13 de junio, noticiero en 90 segundos. El expresidente Donald Trump comparecerá en la Corte Federal de Miami y las autoridades del sur de Florida se preparan para garantizar el orden. Este martes por la tarde, una caravana escoltará a Trump desde el Trump National Doral hasta el juzgado Wilkie D. Ferguson Jr. en el centro de Miami, donde escuchará formalmente a las 3 de la tarde los 37 cargos relacionados con el supuesto manejo de documentos clasificados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al régimen de Cuba por la muerte del líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero, quienes fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio de 2012. La conclusión de ese organismo continental, recogida en el informe número 8323, establece que el Estado cubano violó los derechos de la vida, honra y libertad de expresión de ambas personas. El precio promedio de la renta en Miami siguió enfriándose en mayo, a pesar de continuar registrando un crecimiento que supera la media nacional debido a la migración sostenida, la creación de empleos y la recuperación del turismo, sostuvo un análisis de Miami Realtors. Además, el precio promedio de los alquileres de las casas unifamiliares en el condado Miami-Dade aumentó casi un 80% desde mayo de 2019 hasta mayo de 2023. El gobierno de Estados Unidos dejó de aceptar citas a través de aplicaciones móviles para admitir a solicitantes de asilo en el cruce fronterizo de Laredo, Texas, una zona notoriamente peligrosa, después de que los defensores de migrantes advirtieron a las autoridades de que estos eran objeto de extorsión. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no brindó más explicaciones hasta el momento. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com. Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en DLAclasificados.com, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, o llame al 305-633-3341. Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos, para todos. Deario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por su servicio, hecho por su servicio, hecho por su servicio, hecho por su servicio.